Entrega de cédulas de identidad y pasaportes en caso de presentar boletos de viaje fueron los únicos trámites que los funcionarios del registro civil realizaron durante este viernes. Jornada de paralización de actividades a nivel nacional que denominaron como de advertencia y que tuvo solo una petición. Que nos reciba la ministra de justicia, queremos sentarnos a conversar con la ministra de justicia. Esto porque aseguran que no se han respetado los acuerdos que los trabajadores habían convenido con el ex titular de justicia José Antonio Gómez quien se habría comprometido en solucionar una serie de demandas antes del término de 2014. Necesitamos que nos ordenen el registro civil. Nosotros en 10 años hemos tenido 11 directores nacionales. Nosotros desde el paro de 2013 que no tenemos una directora titular. Pero con una directora transitoria nosotros no podemos tener conversaciones porque tiene sus capacidades limitadas respecto a cualquier negociación. Desde el registro civil aseguran que el ministerio de justicia se ha reunido dos veces con los funcionarios y que para mejorar su situación anualmente se inyectan 2.000 millones de pesos. Seguimos conversando en pro de establecer las nuevas demandas que ellos pudieran tener. Nosotros lo que sí queremos dejar muy en claro es que los avances que podemos tener van a ser avances de manera responsable atendiendo a la actual realidad que existe en nuestro país. Como plan de contingencia reforzaron los sistemas de atención telefónico y online. Sin embargo, muchos usuarios criticaron la movilización. No avisaron nada. ¿Qué le parece? Malo. Estamos perdiendo tiempo. Para mí no es rentable tener que estar pidiendo permiso porque lo pierdo el día trabajado. A mí no me lo pagan. Dicen que uno venga a buscar los documentos, que hay turno ético. Uno llega aquí, yo estoy aquí, le dicen una cosa a la televisión y otra cosa le dicen a uno. A partir de este lunes el servicio se retomará con normalidad. Sin embargo, en caso de no reunirse con la ministra Javiera Blanco, durante la próxima semana los trabajadores votarán una nueva paralización. Aunque esta vez, dicen, sería indefinida. Carolina Vélez, CNN Chile.